hola vamos a todos y bienvenidos aquí Javingor en un nuevo vídeo de AFK arena pues ya estamos aquí de nuevo en AFK arena y en este caso con una nueva aventura del globo errante titulada grieta del vacío o si tenéis el juego en inglés The Void Rift y es que esta aventura ya la hemos realizado en el viaje de las maravillas os acordáis ya bueno esto ya fue el año pasado si no me equivoco en el 2021 y ahora pues viene en formato globo errante estas son todas las recompensas que vamos a conseguir bastantes cositas de los mini cofres y como super cofre pues 10 pergaminos de facción así que sin más dilación le damos a empezar confirmamos ahí que tenemos una abierta de antes y vamos a ver qué mapa tenemos que va a ser exactamente el mismo mapa que realizamos hace un año empezamos por la esquina inferior izquierda bueno más o menos por el centro y por aquí pues lo único que tenemos que es que pasar por aquí y tenemos que hacer una composición vamos a ir como siempre con nuestra composición a incong pero aquí no sé si os acordáis hay que hacer una modificación y es que vamos a tener que meter amor a él porque esto se va a poner un poquito más chungo cada vez que tengamos que hacer una de las batallas así que nos vamos a meter por aquí por la derecha y veremos un campamento un barrio residencial le damos a visitar y ahí está moral y bueno nos dice un poco lo que puede estar pasando no y hay efectivamente cartas de reliquia que realmente entran cartas de reliquia que no hay nada pero realmente nos han dado una moral que lo vamos a comparar ahora mismo nos vamos a venir por aquí y pues tendríamos que tener una moral ahí la tenemos moral en el carrito vale se ha añadido al carrito y ahora pues la podemos usar y eso es lo que vamos a hacer la vamos a sustituir y pues para que nos ayude no así que la vamos a dar caña con este equipo ahora una mano que tenemos héroe gratis pues lo usamos no así que perfecto además va muy bien esta heroína va muy bien pues ya tenemos otro mini cofre vamos por aquí por la izquierda tenemos más en concreto en esta parte tenemos si no me equivoco tres minicófres le damos a continuar vamos que lance una vez hay y ya lo paramos perfecto y dejamos activado el auto para la siguiente también se está con si es otra con distinta bueno hay que intentar siempre dejarlos con bastante energía para empezar la siguiente bien vamos por aquí y vamos a por el último mini cofre que lo tenemos aquí le damos caña hay que tener cuidado con cecilia al principio sin problema bien pues con esto tenemos ya si no me equivoco tres mini cofres vamos a comprobarlo ahí está y efectivamente ya tenemos los tres mil cofres de la primera parte si creo que me queda este efectivamente que éste está dentro también de la zona de abajo vale y según nos hemos acercado aquí a este poste llamarlo este altar no es el tal oscuro pues nos acaban de dar si no me equivoco un debuff ha caído una carta por ahí cartas de reliquia vale y tenemos esto todos los héroes aliados excepto morael infligen 90% menos de daño a los enemigos por eso es importante poner amor a él porque nos acaban de dar una tarjeta que no nos ayuda para nada vámonos por aquí y pillamos también este mini cofre y ahora por eso es muy importante dejar la line con cargadita para la siguiente porque ahora hace menos daño hay de hecho hace un 90% menos de daño con lo cual pues es importante y por supuesto muy importante meter amor a él en la comp bien pues ahora sí tenemos los cuatro y ahora pues es que lo único que nos queda es pasar por aquí no podemos hacer otra cosa más que pasar por aquí y esto ya ha subido un poquito más de poder enemigo y vamos a ver qué tal nos va con esta comp ahí nos han bloqueado el ataque inicial vamos a dejar que lance ya no ha hecho ni falta porque mora él ha hecho su función vale y ya tenemos paso para la siguiente zona vamos a irnos directamente vale a esta zona de aquí vale eso es lo que más nos interesa así que nos vamos a ir por aquí a la derecha le damos caña con la misma comp ya ha bajado a 187 poder enemigo vale perfecto y nos vamos directos vale aquí hay una especie de núcleo de pentagrama y lo que vamos a hacer es destruirlo vale ya hemos destruido un punto y ya pues ya que estamos aquí le vamos a dar caña por acá y nos pillamos todos los mini cofres que hay por esta zona para dejar guardar para el siguiente ya que solamente quedan un par de héroes perfecto muy buena mora es muy buena yo casi no la uso más que nada porque la tengo un nivel que ahora mismo no no se podría usar y es que pues hay muchos el epogeo hay que subir mucho el espacio necesario y claro a todos no se puede subir a la vez entonces hay que priorizar unos más que otros y mora él pues no es un héroe que se utilice para muchas cosas entonces al final pues hay que priorizar no pero sí que pues si vamos completando la lista de héroes principales que más utilizamos pues para pv para pvp pues evidentemente llegaremos a un punto en el que subiremos a mora él es muy buena y vamos a irnos por aquí a la izquierda vale ahora vámonos por aquí vamos a pillar ese mini cofre para no dejarnos lo bien y bueno dice que la fuente está justo delante y esperemos que no nos caiga otro debuff uff a falta un poco vamos a irnos por aquí le damos caña con la ipcom se hace muy rápido bien pillamos el mini cofre y como hemos dicho vamos a irnos por esta parte de la izquierda subimos por aquí se encuentran en los campamentos enemigos no nos dan bufos entonces hay que con una comp que esté chetadita vale tenemos una comp de wilders neyron saurus o no q o q va muy bien ahora con eorin va muy bien también ahí no se nos olvide dejar activado el auto vale para la siguiente que a veces se nos olvida como decía con un account de wilders y en chetados también puede funcionar muy bien pillamos este otro mini cofre que por aquí ya que estamos se activaría el auto nos queda perfecto y pillamos aquí por pillamos destruimos el núcleo y dice pues que debemos aprovechar el momento y eso quiere decir porque se habrá debilitado este altar de aquí que sólo quedan tres enemigos así que vamos a por ello y efectivamente tres hemos pulido dos así que pues quedan sólo tres y cuidado también con los tres que quedan porque si no me equivoco eran 150 cada uno vale si no me equivoco ya podemos pasar y nos vamos a pillar todos los mini cofres que hay por estos lados vale siempre tened cuidado con nada vale no la puede liar de hecho ahí acaba de atraer a mora el pero bueno mora el prácticamente no le bajan nada de vida bien pues pillamos este mini cofre y nos vamos a por el siguiente que sería este otro lado aquí le damos caña y desactivamos y auto activa por la siguiente bien pues ya queda poco de hecho ya nos quedan si no me equivoco dos mini cofres puede ser no pues nos queda solamente uno que debe estar aquí efectivamente le damos caña último mini cofre que nos queda y por supuesto del super cofres final que hay poquita recompensa son 10 pergaminos de facción podrían ser pues ya que sé mil diamantes tres mil diamantes hubieran estado muy bien pero bueno 10 pergaminos de facción también nos vienen bien sobre todo ahora que tenemos un nuevo héroe nuevo héroe palmer que parece que es un héroe en este caso celestial pero no es un héroe de luz entonces nos puede venir muy bien pues para aprovechar las tiradas de facción y bueno aquí dejamos ya el auto activado porque es la última batalla voy a con el relojero hoy perdón el relojero luego nosotros bien ahí está lo que os decía nos puede venir muy bien para hacer 10 tiradas de la luz y puede salir algún palmer y nos puede venir muy bien porque lo vamos a necesitar lo vamos a necesitar es muy bueno puede sustituir muy bien a otros héroes de luz como puede ser rey en este caso y con esto chicos pues hemos terminado la grieta del vacío en su versión del globo errante si os ha gustado el vídeo dale like y suscribiros al canal para más vídeos de hace cada arena nos vemos en el próximo ¡Hélicios!